Bueno amigos del canal de MCC Raya Valentine, solo les quiero presentar todo lo que nos han mandado durante yo creo el último mes, discos que nos han regalado, cosas que nos han enviado aquí, esto nos envió los boulevards, ese disco te lo recomiendo, Guerreros del Equilibrio se lo recomiendo también, Living Out of War, la comisa que me regaló mi hermana hace un chingo, Skanko's Die. La Infinita, nuevo, Eclipse, L.A. Wells, Get On Fire, me mandó un disco, esos cabrones, esos, Thompson's Camp, la zona del tono robado, chingón, ese disco está chingón, ese también está chingón, político incorrecto de Nahuales, la neta, buenas, buenas rolas, buenas cosas, vamos a estar haciendo un blog diferente, donde vamos a estar presentando todos los discos que nos han mandado, igual invitamos a todas las bandas a que nos mandan discos, la música que estás oyendo se llama Soul Slam, buena rola de ese pinche Lalo Miseria, la verdad, se la rifó, la letra conscientemente, oigan la pinche letra, describe un poco la escena, lo que viene siendo la escena en general de ir a una tocada, donde la gente no le gusta que lo empujen y todo el rollo, donde los pinches morros y las morros se empiezan a empujar y todo el rollo, eso es una tocada para nosotros, pero, como les digo, oigan la letra, métanse en la Reveneration, puede ir a la página de La Gran Miseria o también a todos estos discos, era, El Ewells, La Infinita, Eclipse, Skakutai, pueden ir a mi página, era, este grupo, se lo recomiendo, Living Out of War, este también se lo recomiendo, tiene buenas letras, la neta, este también, vayan a las páginas, como les digo, vayan a todas las páginas, vayan a la página de LA Serraia Production, manden sus discos, ya digitalmente ya tenemos también discos de punk, de black metal, ya tenemos un chingo, estamos creciendo un chingo, muchas gracias a Mentalize Production, a Rock Force, a toda la raza que nos da la fuerza de seguir haciendo podcast y nosotros no nos quejamos, nosotros entramos a los shows y aunque no nos paguen cabrones, no es rollo, ahí estamos ahí, estamos en la contienda, esto fue www.elsinodeclan.yendo.com, aquí abajito vamos a salir todos los links donde puedes tú bajarlos, descargar todas las aplicaciones, si tu teléfono no sirve con una aplicación o con otra aplicación, puedes ir cambiando de aplicación, es solamente la que le queda a tu teléfono, esa usted le da click y ya, ready, muchas gracias.